¡Hey! ¡Hey! ¡Bro! Estamos aquí... ¡Miserie Micra! ¡Wa! ¿Por qué se me laggea, bro? ¿Puede completarse el mejor de esa casa? ¿Qué queda al traje? 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 No, la peor ¡Bro! ¿Por qué se me laggea tanto? ¿Qué queda al traje? ¿Qué queda al traje? ¡Fuendo agua infinita sin querer! ¡Has de conseguir comida! ¡Comida, pucha perro! ¡Qué mal! Ahora me faltó terminar la parte de atrás de la casa ¡Bien la gasoide que tengo acá, chaval! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! La casa la voy a terminar por acá... ...por acá todo así... ...hue... 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 ¿La cama o no le tengo la cama? Ay, no me iba a que se me pare la cama Se me pare de la cama y me voy a mover La cama de pinche perro secundiado La cama de pinche no podemos dormir Correnales encima y me tendré Oh, ahi fue Esta manchuleta es el que voy a ir a cociñar el carril Vamos a hacer un clipe Cerro ahí ¡Estamos de ruta! ¡Gunardo! Acá le he hecho dos más Venga, bling, pum, truco, truco ¿Verdad? Las chuletas Las chuletas Las chuletas Las chuletas acá, no Miren, acá voy a poner unos caballincos, vamos para acá abajo, abajo por acá. Acá voy a poner mi caballo, acá, se va a llamar dobinga, si te vi, quiero saber dónde estaba mi cámara, mi cámara, quedan, de la cámara, no, me quedo un saco de agua acá, así, neri, mi cámara, ya no, cada vez hay un montón de videos de esta serie, pero, se me fueron todos, no se me guardaron, entonces, este, digamos que va a ser el primer video, otro, otro,ásb哈哈哈, está Moloto, está". Tranquilo, estamos fuera de coro. La me pone... o no, deja porque no tengo nadie atrás. Este abro, el queso va a ser mío, ok, sí, ok, sí, ok... Una otra vez sacada, tres compliant ¡Vale! ¡Halooo! ¡Nuña paro de bajo! ¿Cómo mirá esto se dice no? ¿Se acusieron que es tan rápido? ¡Tan rápido! No, 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 no. Rompo todas las crepitai. No tengo 11 flechas, pero no tengo arco. Así que voy a hacer arco. Como me voy a hacer una pasión hacia la de donde va a ser. y lo acá tengo un micro pero del justito estamos locos, estamos fugirados y cocos se van para acá arriba y después estamos todos Gino Te cao, Mimim Ocas, me cae, Voro Te cao, Mimim Ocas, me cae, Voro Ocas, me cae, Voro Uoro Se cao, Fadina ¿Volviste? Voro enienia No, no, no No, no No se ve porque se me laía mucho hora de metro O sea, no entiendo, bro O sea, prrr Tengo Pues acá Haga De este Concho acá Ay, la puta madre Ahora sí Me había caído, chaval Acá he tocado Wow, ahí se la Está tremendo No puede secar el agua Oye, se está haciendo el día Si acaso le hice apoyando, no sé Está reaburrido, entonces Es una casita apoyando, ¿no? Vamos a hacer el total Estás loco Estamos loco Estamos loco Estamos loco Estamos fuera del cloro Estamos loco Estamos loco Estamos loco Estamos fuera de cloro Están no sé de mí, me vas a hacer el puto no me quede toque el camino toque el camino no me quede sin que no soy brucha bien, basta yo voy a tocar tierra bro, bro, bro la pu... como se puede subir la carrilla la concha un cagazo me pego cierre avanzan por acá y 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